Entonces, esto es alpaca, ¿sí? Esto, por ejemplo, es lana de oveja. Oveja, pero usan más la de alpaca, ¿no? Sí, más alpaca. ¿Y dices que cómo pintan esto? Con plantas naturales. ¿Con plantas? Ajá. Todo el proceso vamos a explicar. Desde el lavado de la lana. Bien, señores, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este centro textil. Mi nombre es Milagro y hoy les voy a hacer una demostración. Cómo trabajamos aquí en esta casa. Desde un trasquilado de lana hasta el acabado de una manta. Sí, todo natural hecho a mano. Por ejemplo, esta lana es lana de oveja. Nosotras con lana de oveja, alpaca o baby alpaca, hacemos el mismo proceso. Primeramente comenzamos a cortar así la lana. Y para hacer el corte utilizamos este pedazo de vidrio. Sí, es un vidrio. Pero si la oveja está viva, nosotros necesariamente utilizamos el cuchillo. Porque el animal cuando está vivo se mueve. No podemos utilizar este pedazo de vidrio porque es un poquito peligroso. Sí, podemos cortarle al animal. Aquí pueden ver, la lana está totalmente sucia. Y nosotros para hacer el lavado no utilizamos detergentes químicos. Utilizamos esta raíz. Su nombre en quechua es sartana. Esta raíz nosotros la rayamos así de esta forma. Y como pueden verla, lo utilizamos como un detergente natural. Sí, también nosotros podemos utilizar para lavarnos el cabello. Es muy bueno. Fortalece, evita la caída. También evita la aparición de los cabellos blancos, las sartanas. Y porque nosotros desde muy pequeñas nos lavamos con esta raíz y los señores mayores no tienen cabellos blancos. Aquí pueden verla. Y para filtrar utilizamos esta canasta. Está hecha de paja, así como una coladora natural. Y aquí pueden verla en una base natural. No tiene olor ni sabor, sí, totalmente natural. Si desean, pueden tocarla, no hay ningún problema. Sí. No es como los detergentes químicos. Totalmente natural, ¿sí? Ahora voy a hacer el lavado de la lana. Aquí pueden verla, está totalmente sucia. Saca toda la suciedad, también la brasa. También nosotros esta agua sucia no la podemos desperdiciar. Utilizamos como un abono natural para nuestras plantitas. También es muy buena. Porque sabemos que el champú es natural, es de una raíz, no los quema, no los daña. Los fortalece. Y aquí pueden ver la diferencia que se obtiene, ¿sí? Antes y después. Y luego nosotros ya se lo he lavado, lo hacemos secar, así de esta forma, en el sol. Aquí nosotros lo hacemos secar, así de esta forma. Mediante el día va secando. Y luego cuando se seca, empezamos a formar el hilo, así. Con este instrumento, su nombre es la rueca. Y aquí nosotros en Quechua lo llamamos la pushka. Así vamos elaborando el hilo. También vamos calculando el grosor del hilo. Aquí hacemos dependiendo para qué producto queremos. Si queremos para nuestras mantas, brazadas o las chompas. Y cuando se rompe también, no es necesario que hagamos un nudo. Simplemente volvemos a girar la rueca así de esta forma. Y la unión se hace sin nudo, sin nada. Y esto nosotras podemos hacer caminando, pastando nuestros animales. Hasta bailando también podemos hacer. Sí, porque aprendemos desde muy pequeñas, desde los 7, 8 años. Y todas las mujeres debemos saber. Porque si no sabemos, no nos podemos casar. No podemos tener esposo. Y luego nosotros cuando terminamos de hacer esto, lo pasamos en madejones, así. Preparamos en madejas para hacer el teñido de los colores. Y nosotros para el teñido utilizamos hojas, flores, como pueden verlo aquí, todo natural. Por ejemplo, para el color verde utilizamos las hojas de chilca. También utilizamos las hojas de eucalipto. Para obtener diferentes tonalidades de verde. Para el color morado utilizamos el maíz morado, que son famosos para la chicha morada. También utilizamos las hojas de agua y pili. Para el color amarillo utilizamos la flor de retama, también la flor de coli. Y para el color anaranjado utilizamos el musgo de la roca. Su nombre es Chastracazunca y lo traemos desde Machu Picchu, ¿sí? Porque en ahí hay bastante. Y para el color rojo nosotros utilizamos un insecto, un parásito. Su nombre es la cochinilla. No sé si lo conocen, la cochinilla. La famosa cochinilla que vive en los paftos de la tuna. Aquí está viva la cochinilla. Y nosotras ahí pueden verla, está viva, son unos insectos. Y nosotros lo hacemos secar así, de esta forma, aquí está seca. La molemos en un mortero y la volvemos en polvo, ¿sí? Ahora le voy a sacrificar la cochinilla viva para que vean el tinte. ¿Sí? Ahí pueden verla. Sí, este es el primer color que nosotros obtenemos con la cochinilla. Si queremos cambiarle otra tonalidad, podemos utilizar el jugo de limón. Ahí pueden verla. Cambia otra tonalidad. También utilizamos la piedra alumbre, que es un mineral, para obtener otra tonalidad. Porque nosotros con la cochinilla obtenemos más de 24 tonalidades de rojos muy distintos. Porque vamos utilizando diferentes minerales. Sí, también nosotros aquí en Chinchero, la cochinilla, utilizamos como un cosmético así, de lápiz labial. Sí, para pintar los labios, porque son más económicas para nosotras. No las gastamos al comprar. También nos dura las 24 horas del día. Sí, aprueba de 100 besos. ¿Ya lo probó? No. Sí, porque ahora la cochinilla es exportada a nivel mundial para hacer los cosméticos, los lápiz labiales. Por eso para nosotros ya es más económica y más natural. Sí. ¿Y para qué nos diseñan nuestros colores utilizamos minerales? Esa es la tierra volcánica, su nombre en Quechua es la colpa, la sal de las salineras de Maras Moray. Sí, la piedra alumbre, no sé si lo conocen, la piedra alumbre y el jugo de limón. También lo utilizan como desodorante. Sí, o para... Nosotros mayormente utilizamos para fijar el color. Ahora voy a hacer el teñido. Por ejemplo, aquí en esta olla es sirviendo agua con cochinilla en polvo. Como fijador voy a utilizar la piedra alumbre y un poquito de jugo de limón. Dependiendo de qué color quieras, también puedo utilizar la sal de Maras o la tierra volcánica. La lanita siempre debe estar húmeda, ¿sí? Para que se impregne rápido el color a la lana. Sí, aquí pueden ver el color rojo. Sí, esto nosotros lo hacemos hervir unos 45 minutos para que se impregne bien el color a la lana. Sí tiene que hervir unos 45 minutos. Y en el otro lado de la olla está hirviendo las hojas de chilpa para el color verde. Por ejemplo, aquí la lana ya está hirviendo, ¿pueden verla? Esto nosotros lo hacemos hervir más de una hora porque las hojas están frescas. Las hojas o las flores tienen que hervir más tiempo, ¿sí? Luego nosotros de hacerla hervirla la sacamos y la lavamos hasta que salga agua limpia. Luego lo hacemos secar así de esta forma y como pueden verla no destine el color. No se ve el color porque los minerales que utilizamos son bien fuertes, ¿sí? Son resistentes. Luego nosotros cuando se seca así, lo volvemos en ovillos, así en pelotitas, así de esta forma, para hacer la combinación de los colores. Por favor pasemos a la parte de atrás que ahí lo están realizando, ¿sí? El segundo paso. Para tejer nuestros tejidos nosotros primeramente lo realizamos así de esta forma. Y nosotros esto siempre lo vamos a hacer de dos personas, no lo podemos hacer solo una persona. Y siempre lo vamos a hacer en forma de X, así, en forma cruzada. La realizamos con la finalidad de que nuestras mantas sean reversibles. Para ambos lados tengo la misma cara. No como las mantas hechas a máquina que solo tienen una cara. Aquí también nosotros ya vamos contando la cantidad de los hilos, porque nosotros ya sabemos con cuántos hilos podemos formar un diseño. Por ejemplo, para un camino de mesa vamos a necesitar más de 500 kilos. Y para una manta grande para cargar al bebé vamos a necesitar más de 2.000 hilos, ¿sí? Y aquí nuestros colores también nosotras hacemos representar productos minerales de la zona. Por ejemplo, el color verde representa las hojas de coca. El color rojo representa el kiwiche que es un cereal andino. Lo más importante para nosotras es el color negro que representa a la madre tierra, a la pachamama, ¿sí? Luego nosotros la vamos a realizar más o menos hasta aquí. Luego la sacamos para tejer la manta, ¿sí? Pasemos de aquí, por favor. Aquí la señora está realizando un camino de mesa. Luego nosotros cuando terminamos de hacer esto, lo trasladamos aquí, lo amarramos así en estos diferentes instrumentos y empezamos a elaborar el diseño. Y para formar los diseños, nosotras no necesitamos un patrón, una revista u otros diseños para estar copiando. Los diseños nosotras las realizamos de memoria, porque esto aprendemos de generación en generación de madre a hija. Ahí pueden verlo, así la señora va contando los hilos y va mezclándolos. Así. Él ya sabe con cuántos hilos formar los rombitos o los círculos que van aquí. Sí, y nosotros utilizamos diferentes instrumentos que tienen diferentes funciones. El instrumento más principal es este hueso, pueden tocarlo. ¿De qué es el hueso? Adivinen de quién sería el hueso. De la mamá. ¡No! De la mamá. ¡No! ¿Nadie? Ese hueso, es el hueso de un turista que no ha comprado nada. No es de la mamá. Te la volteé, ¿viste? Te ganó. No, es una broma, no se asusten. Sí, ese hueso es de la alpaca. Ah, sí, la tiene también. Sí, y utilizamos para ajustar así nuestros tejidos, para que nuestras mentes sean más fuertes y más ajustadas, porque aquí cuando llueve o hace frío, no utilizamos ponchos de plástico ni las paraguas. Utilizamos nuestras mentes porque son impermeables. Ahora vamos a ver el avance de este tejido, ¿sí? También vamos a conocer algunos de estos diseños. De ahí pueden ver el avance. Y como les dije, nuestras mentes siempre van a salir reversibles. Para ambos lados tiene la misma cara. Se puede utilizar para cualquier lado. Y aquí en nuestros diseños también nosotros plasmamos nuestra convivencia social. Hacemos representar la flora y la fauna. Por ejemplo, el diseño de aquí, su nombre es Kuskan Hakaku. Representa las garras del puma. También a los picos del cóndor. Ahí pueden verlo, sí. Y el diseño de aquí, su nombre es Mayukenko, que representa los ríos. El diseño del medio, su nombre es Loraipo. Y las líneas blancas de aquí, que van a ir en forma de zigzag, representan nuestras montañas, nevadas y alrededor. La S de aquí, su nombre es Kuti. Representa los instrumentos de la agricultura. Y los dos rombitos representan a los ojos de todos nuestros animales. Y los dos círculos representan a nuestras lagunas. Porque aquí en el distrito tenemos dos lagunas. La laguna de Piura representa a las mujeres. Y la laguna de Guaypo representa a los varones. Y la dualidad andina, varón y mujer. ¿Sí? Y la manta solo se va a terminar así sin su borde. Ahí pueden verla. El borde es otro tipo de trabajo que ahí la señora le está realizando. Sí, porque aquí todas nuestras mantas van a tener su borde. Su acabado final. Ahí la señora sigue escogiendo dos cintas. A la vez va a utilizar una agujita para coserlas. El diseño que ella está realizando, nosotros aquí en Quechua, lo llamamos Iñahui Aguapa. Representa a los ojos de la princesa Inca Uñusta. El borde. Mayormente nosotros aquí en Chinchero nos diferenciamos por el borde. Porque otras comunidades como Pisa, Jollante y Tambo, la manta solo llevan el borde. Y ya, esto es el terminado, el producto final que nosotros obtenemos. ¿Sí? ¿De bebe alpaca a cómo nos da? Por ejemplo, en esto. Pueden verlo. Esto puede utilizar para la cama, para su sofá. Pueden verlo así. Miren los sueltos de bebe alpaca. Así, en estitos. Yo quiero ese. ¿El poncho o el pancho de los cinco? En ese, este en ochocientos cincuenta. ¿Soles? Sí, solo. ¿Y este? Este está en doscientos. Como pudieron verme, enamoré del suéter desde que lo vi y obviamente no lo dejé ir. Me lo compré. ¿A poco no está bien padre? ¿Esto está en doscientos. ¿Esto está en doscientos. ¿Esto está en trescientos. Gracias.